Cuatro rutas por el Alto Palancia en el programa de Ruta con la Dipu. La Diputación de Castellón anima al conjunto de la población a inscribirse en el programa de Ruta con la Dipu, que se desarrollará entre los meses de junio y noviembre. Se trata de una iniciativa que pone en marcha el área de medio natural con motivo de la celebración del Bicentenario de la Institución, en la que se incluyen 18 rutas que discurrirán por el territorio. Son trayectos que se vinculan a los nueve partidos judiciales en los que se divide la provincia, dos por cada uno de ellos. Según Martí, se trata de 18 rutas con sabor a diputación, programadas para promover un estilo de vida saludable y sostenible, cuyo objetivo es que cada vez sea mayor el número de personas que esté en disposición de conocer el territorio a través de unos itinerarios plenos de contrastes visuales y sensaciones climáticas, que se podrán disfrutar de forma individual o en familia, desde ahora y hasta finales de noviembre. La presentación de ruta con la Dipu se ha realizado en la vía verde que une los municipios de Benicásim y Oropesa del Mar, que discurre por un trazado de cerca de 6 kilómetros sobre el terreno por el que antaño transitaba el ferrocarril, un marco que, según la diputada María Jiménez, se ha elegido por su belleza y simbolismo. Se trata de un entorno natural en el que se mezcla la costa del mar Mediterráneo con el verde de los pinos, representando, por tanto, las dos caras de nuestra provincia. Los interesados en apuntarse a estas rutas guiadas podrán formalizar las reservas de forma gratuita desde los 15 días anteriores a su celebración, entrando en la página web de la Diputación de Castellón a través del enlace www.tipcas.es de ruta con la Dipu, en el que además se explicará para qué tipo de público se recomienda cada una de las rutas. Rabasa ha explicado que la oferta es amplia y hay de todo, desde puros paseos litorales muy sencillos a recorridos pensados para familias con abuelos y niños o rutas un pelín más difíciles, aunque no excesivamente, porque para interpretar el patrimonio no es conveniente que haya un exceso de dificultad. Dentro de las 18 rutas, cuatro se desarrollarán en nuestra comarca, el 14 de agosto, el castillo de Benialí y los habitantes del bosque, el 5 de noviembre, el barranco de Ajuez, una joya botánica dentro del Partido Judicial de Segorbe, el 18 de septiembre, Jérica y el Palancia, naturalmente monumental, y el 30 de octubre, la Cueva Negra y la Senda Borgeta, Partido Judicial de Viver.